Juan, me volteo y pierdo el avión No, mamá, quizás no Juan, me volteo a trabajar, mami Guay De golpe Me enamoré de estar en casa Y de ver lo bien que se pasa A tu lado Y cuando me abrazas Es que puedo ver que todo va a ser bien Y que Dios siempre es Dios Él sigue siendo Dios Y si debo pasar una vida a sus pies Yo la paso en la casa Acelerando la vida Si Él me dice descansa, descanso Mi fe perdida no está, no está Y ahora que estoy en casa Si Él me dice descansa, descanso Y más estoy hablando tuyo, mi amor Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Cómo se me pasa el día a tu lado Esto Dios lo tenía planeado Porque quería verme, abrazado de ti Tomado de la mano, valorizado lo que me ha dado Esto no se consigue comprar Ni con tu cuenta de ebay Lo que yo tengo en mi casita Yo no lo había visto así Esto nunca lo merecí Pero Dios me lo da, me lo da Para que no pueda oír En casa Acelerando la vida Si Él me dice descansa, descanso Mi fe perdida no está, no está Y ahora que estoy en casa Si Él me dice descansa, descanso Y más que estoy al lado de tú y yo, mi amor Dale un besito, 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 besito A la persona que hoy Dios tiene a tu lado Y demos gracias por todo lo que pasa Y abraza a los que Dios te ha permitido abrazar Que yo la paso en la casa, acelerando la vida Si Él me dice descansa, descaso Mi fe perdida no está, no está Y ahora que estoy en casa Si Él me dice descansa, descaso Y más que estoy al lado tuyo, en casa Acelerando la vida Si Él me dice descansa, descaso Mi fe perdida no está, no está Y ahora que estoy en casa Si Él me dice descansa, descaso Y más que estoy al lado tuyo, mi amor Me enamoré de estar en casa Y de ver lo bien que se pasa a tu lado Y cuando tú me abrazas puedo ver que todo va a estar bien